Consideramos que es muy importante que el presidente del gobierno comparezca para dar explicaciones de haber sido el gobierno que ha llevado a los aragoneses a ser los españoles que más tienen que esperar para tener una intervención quirúrgica o además también para tener la cita con un especialista. Estamos viendo cómo es también el gobierno que en estos momentos está provocando que se cierren consultorios médicos por falta de sanitarios, por falta de médicos y faltas de especialistas y de enfermeros que han decidido o han preferido irse a otras comunidades autónomas donde tienen unas condiciones laborales más atractivas y no tan precarias como las que tienen en Aragón. Vemos cómo hoy en el día a día hay aragoneses que para tener una cita en atención primaria tienen que esperar dos semanas o como en estos momentos vemos cómo se están recortando servicios de transporte sanitario urgente en el medio rural y de hecho el Tribunal de Contratos Administrativos, como ustedes saben, ha paralizado este pliego de las ambulancias. Desde luego Lambán debería ser más humilde y menos fanfarrón. Ocupábamos el número quinto de inversión por habitante y hemos pasado a ser la comunidad autónoma en un décimo lugar en inversión en sanidad por habitante. Esto significa que ha habido un claro deterioro de la sanidad y es por ello que hemos considerado que el señor Lambán tiene que acudir a dar explicaciones. Gracias.